La Casa Elita se encuentra en La Razoaña y ofrece zona de barbacoa y vistas a las montañas. Esta posada cuenta con terraza, vistas al río y restaurante. Hay wifi gratuita en todas las dependencias y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones disponen de baño compartido. La recepción está abierta a las 24 horas. Se ofrece servicio de alquiler de bicicletas y la zona es ideal para practicar senderismo. La Casa Elita está a 13 kilómetros de Pamplona y a 38 kilómetros de Saint-Jean-Pied-de-Port. El aeropuerto más cercano es el de Pamplona, situado a 17 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.